Lo que hoy será tendencia, y todo el mundo hablará. Y a trabajar, que esto no es un circo. El Mañanero presenta... El Bochinche. Bueno, llegó el momento del Bochinche a cargo del ministro del Bochinche, Juan Esteban y la ministra, Ivonne, de nuevo, Vera. Ay, pues exacto. Vera no, Vera es de larga data. La Perata de nuevo volvió. Saludos para Ivonne, Vera. Ivonne, que estrella, Ivonne, que estrella. Tengo que traerla por una entrevista, Ivonne. Sí, sí, traela. De la otra vez quedaste de traerla y no la trajiste. No, 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 por favor. Pero sí, mala mía, Ivonne, te amamos. Yo la adoro, Ivonne, verás. Un estrella, un personaje, Ivonne. Tú sabes que Sabrina, como le decía a Tutankamón, cuando andaban en Grandiosas. Ahora se quedaron juntos en Grandiosas. Tú sabes que ya tienen como un estilo parecido. Igualita. Ivonne y Sabrina, las dos tienen mucho... Son fuertes, las dos. Mi cariño para Ivonne. Ivonne, próximamente te vamos a traer para acá. Ay, me encantaba el programa de ella. Buenas noches, Ivonne. Me encantaba. Yo lo veía siempre, todos los días. Bueno, estuvo on fire. On fire. A ella le extrañe tanto el bochinche. Hablaste de Laia Power, de que va a estar en una película. Ella va a ser la villana de la película. Qué hermosis. Sí, así mismo es. Sería para... Ella es buena. El Úrsula no lo hicieron menos, muchachos. Úrsula está viva, siri, dame tu voz. Escuché a Úrsula berriando. Yo soy... Es que la Úrsula de Manolo, amada. Mi Úrsula. Ay, no, no. Manolo de la sirenita de ahora. Manolo de la sirenita de ahora. Esto es un bagre cantando. Así es una pacificada. Bagre, dame tu voz. Dame tu bagre. Bagre, dame tu voz. Entonces, dime de Laia Power. Bueno, no, eso mismo va a estar... Va a ser la villana. Exacto, va a ser de villana. Me encanta. Vamos a ver qué tal. ¿En qué película? En... Colau. Colau. Colau 2. Que no nos mandó las tazas de Colau. Pero así de aquí al estreno de la película. Tranquilo, ya le preguntamos a Sumaya. En el estreno la tendremos. Lo que pasa es... No, lo que pasa es que se mandaron a hacer. Esta fue porque yo se la quité a Angie. O es... O es... No, porque tú estás contratada en la película. Porque todo el que está contratado la tiene. Le sale su taza. O sea que... Tiempo pasa. Tiempo pasa. Tiempo pasa. Manolo y yo, que estamos excluidos de Caribean. Ay, yo somos tres los excluidos. Yo por mi ocupación... Manolo, porque... Bueno, sabemos los problemas de Manolo. Y... Ya, abuelo. No quiero estar aquí en el... Sigan abriendo el anillo. Te vamos a arreglar eso con Sumaya. Va a romper récord. ¿Qué pasó? Ocho películas en los cines dominicanos. ¡Wow! ¡Qué chulo! Ocho películas dominicanas en los cines en octubre. ¿Quiénes vienen? Va a estar... Va a estrenar este muchacho, Cabral. Sí, José María. Tabaré viene con una. Viene el anillo también con una. ¿Eh? ¿Cómo debe ser? Y ahora... Yo creo que es en octubre que sale el documental de... Ah, que el jueves... El jueves vienen las tazas, dice Sumaya. Ahí está. Sumaya. Para todo. Una taza para Juan Etero. Para todos, hijo Sumaya. Octubre es para cine dominicano. Yo creo que el trágico final también estrenó en octubre, si no me equivoco. Ah, pero qué bueno. Sí. Pero bien. Ah, pues hay varias. Mira, Alejandro Nones también va a estar en la película que estuvo aquí con nosotros, que está buenísimo. Digo, eso no iba. Es excelente actor, excelente actor, excelente actor. Ah, el actor de... El que es venezolano. El que vino aquí. Sí, el vino aquí, el vino aquí. El que está en la película que vimos. El que está en la trampa, en la trampa. Él está en la trampa también. Ah, y el amigo nuestro. Ah, el hermano de Boca Piano. No, mi amor, no se parece Boca Piano. No es nada, mi lindo. Se parece Boca Piano, ¿por en qué? El hermano de Boca Piano, Nones. Que no es ese, Nones. Que no es ese, Nones. O mi hijo. No, pero... Es un Nones que para. No, no, no. Pero ni Boca Piano evolucionando, se va a poner como un muchacho. Ok, entonces Alejandro Nones también va a estar en la película y también va a ser de villano. Muy bien. O sea, que vamos a ver... Ah, en la otra película hizo de villano también. Quisiera yo. Con Nones, con Nones. Todavía lo puedo. En la otra película yo quise ser el backtender. En la otra película yo quise ser el backtender. En la trampa. Ah, sí, tienen que ver la trampa para que entiendan en qué estamos hablando. Claro, que está en el cine. Oye. Bueno, les decía que los stories estaban on fire el día de ayer. Y antes de ayer. Vamos a empezar con el más suave. Ella no puede perder el sonido. No, no, no. Vamos a empezar con el más suave, que es el de la Alexandra MVP, quien sale nuevamente. Ella estaba en una sesión de... Es muy bella. Hermosa, hermosa. Ella estaba haciendo preguntas, o sea, pidiéndole preguntas a las personas. Miren esa foto. Fire. Vamos a ponerle un filtro en el ombligo, ponerle un filtro. Pero descarado. Miren el tatuaje que tiene debajo de los pechos. El de la flor, el de la flor. Claro que sí. Entonces, la siguiente foto, por favor. Ahí está. Ay, el tatuaje. ¿Dónde está? Las personas le preguntan, porque hace mucho que estaba la cuestionante, al principio que pensábamos que era como que un Photoshop y que ella se lo había borrado, o quizá con maquillaje, porque se puede, pero sin embargo ella nunca más volvió a salir con el tatu. Ella aclara ahí que fue por una operación que se hizo. Exacto. Esa casa hay una filtración. Mira. No, es que era de cerca la filtración. No, eso no, hay. Hay una filtración. Hay una filtración en esa cosa. Pero es verdad. No, mira, eso es un video en realidad. Ella explicó, bueno, ahí mismo lo dice, que ella tenía un poco de flacidez en el abdomen y que no tenía grasa en la parte de abajo para sacarle y que por eso se lo hicieron de arriba. O sea, que no le podían hacer la licu. Ay, Dios mío, ¿cómo es eso? Que te abren ahí, o sea, en vez de abrirte abajo. Inversa. O sea, la de abajo parece una cesárea. Yo nunca en mi vida había escuchado eso, pero bueno. Le pasa que el doctor que le hizo, que le arregló los glúteos, ella lo etiqueta. O sea, él es tan duro que mira cómo arregló a Indira, a la insuperable. A la insuperable. Es el colombiano. El colombiano. Un duro. El tipo arregló, porque ella tiene mucho biopolímero, entonces le quitó todo eso y también hizo este proceso. Recordemos también que Alexandra, al parecer, según lo que estamos viendo, es adicta a la cirugía plástica. Pero ese doctor hace puerta enrolladiza también. ¿Cómo es? Porque ese tragaito ahí, eso no es fácil hacer eso. ¿Cuál tragaito? Sí, eso de recoger y desaparecer. Ah. Hay que hacer puerto. Lo que pasa es que lo recogen, de ahí cortan abajo de los senos y entonces ahí hay que Y le cosen abajo de los senos. Sí. Cosen abajo de los senos como si fuera una reducción mamaria. Entonces parece una reducción mamaria. No, 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 no. No, no, pero debe ser más larga. Por eso que parece una reducción. Perdón, el tatuaje era bastante largo. Era bastante largo. Sí, pero ella cicatriza bien. Cicatriza muy bien. Le comió el tatuaje. Ella dice y que le advirtió al doctor que se le podía ir el tatuaje. Ella está bien, pero se ve más bonita. Así que ni siquiera se lo haga. Mucho más. Porque se ve más recogida. También le preguntaron que cómo es que ella lo hace. Porque realmente vemos que se hace 500 cirugías en la vida y que nunca la vemos como convalesciente. Sin embargo, ella explica que sí y que de hecho cuando se retiró los biopolímeros pensó que se iba a morir. Colocó también una conversación que ella tuvo vía WhatsApp con otra persona a quien le decía, creo que ahora sí me voy, creo que ahora sí me voy a morir, no sé qué cosa. Pero que un año más tarde, ella misma lo dice, gracias a Dios, salí de todo eso. Bueno, ahí se le ve una sonda. Sí. No, no, claro, claro. Eso fue en una operación de hace mucho porque incluso mira el tatuaje donde se le ve. Esa no es la operación de los glúteos. Exactamente, esa no es la de los glúteos. Ahora, lo que pasa es que cuando ella se hizo... Entre tu vida y mi vida. Pero señores, miren, de verdad... Sonda nada más. Entre tu amor y mi amor. Una sonda así está entre la vida y mirada porque eso no es fácil. Que ella siempre tiene contenido para subir en las redes sociales. Es que ella lo prepara, mira, que eso es lo que iba a decir. Cuando ella se hizo la reducción de los glúteos, ella apareció de repente pan con los glúteos pequeños y el nuevo cuerpo. Sí. Y nunca dejó de subir, incluso hasta videos en sus historias. O sea, Alexandra se maneja como una celebrity. Sí. Ella se maneja como una socialite. Incluso yo siempre he dicho que si se va a buscar una persona que ha imitado, que ha tratado de ser como las Kardashian, en este país Alexandra. Sí. Alexandra todo lo hace de una forma... Y Gael en la molleta. ¿Quién? No, no, no. No, olvídate. A Alexandra nadie le gana. A Gael en la molleta. La molleta es lo que esté buena. Exacto. ¿Te gusta la molleta? No, no, ella está buena. No, no, ella está buena. No, 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 ella está buena. Una morena preciosa. Ella está buena. Bueno, mujerón. Ella ha venido aquí, mujerón. ¿Qué tú opinas del mito? Yo, Concha, le lo confirmo ahora que Alexandra, ella prepara su contenido, pero lo expone cuando Mozart siempre está como que en la conversación también. Es que, según tengo entendido, una vez un pajarito me dijo, como le dijeron a Maduro. Pero no tiene pedo ese pajarito. Un pajarito me dijo. Dice mucha cosa. Un pajarito me dijo. El que la peina o el que la maquilla. No, un pajarito. Un pajarito, no sé cuál. No sé si el que le hace las tuñas. Porque son solo. Un pajarito una vez me dijo que ella se pone en taquicardia cuando ella no está sonando. Se pone mala, o sea, mala. Mira, habla. Y llama la otra. ¿Ustedes no dicen eso? ¿Quién es esa? O sea, a ese nivel. Ay, Dios mío. A ese nivel. Supuestamente. Me contó un pajarito. Señores, oye, ¿quién viene para su país? ¿Quién viene? Ay, Ángela Carraco. Ay, qué heavy. Viene a montar por fin su escuela de teatro musical, Ángela Carraco. Un aplauso. Viene para acá Ángela Carraco a montar. Que, por cierto, estaba en el lanzamiento del libro de Charitín, donde Charitín confesó que ella se casó Vilgen. Ah, pero también. ¿Tú estabas en el lanzamiento? ¿Cuándo eso se usaba? ¿Tú estabas en el lanzamiento o estaba ella? ¿Quién? Ángela. Ángela. Estabas tú. ¿Tú fuiste el lanzamiento? No, yo no pude. Yo no pude. No, él nunca pude, descarado. A Charitín es de la gente que nosotros amamos. Charitín es de la gente que nosotros amamos. Si a mí no me invita. ¿Qué? Tenemos pendientes. Diablo, señores. Señores, ¿por qué tu mardito? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? Quedamos la otra vez que era por los equipos. Íbamos a hacer un zumbando los equipos. Exacto. Le traigo los malditos equipos. No, los equipos. Que la pregunta le iba a hacer el público. Que la pregunta le iba a hacer el público. Tampoco eso. ¿Cuándo lo hacemos el zumbando? Te conviene que sea el público. Pero tú ves que no me quieres. Pronto. Es tu disparate. No le digas. Y se iba a hacer por un Facebook. ¿Cuándo? Que esta es la fecha que está en Facebook. Pero vamos a hacerlo para YouTube. Ahí viene a tirar la cua a Juan Esteban. No tengo la cua. Por cierto, ya mi Facebook está todo bien. Eso. Está monetizado. Me abrazo yo, yo lo quiero. Puedes creer tú que tienes que hacer eso. Ahora soy yo que no quiero. No, no está bien. No, no está bien. No, no está bien. El mío está bien. Sí, pero ahora que estaba. No parecía la clave. No teníamos la clave. Ahora soy yo que no quiero el zumbando. No, pero no lo va a hacer eso hoy. Pero ¿y cuándo tú le vas a hacer el vice influencer a él? Ah, no. Ese sí va. Porque yo lo estoy esperando por minutos. No, ese sí va. En enero, en enero. Porque yo espero que tú le hagas las preguntas. En la nueva temporada. Él lo tiene, él lo tiene. En enero. En enero. Lo que pasa es que la distraba. Es la entrevista. ¡Ay, Obandy! Como tú vas en enero. Le tumbaste la entrevista a Obandy. Como tú en enero. Se quedó para febrero. ¡Ay! Mira el vice. ¡Carlabal, carlabal! ¡Ve! ¡Ve! Mira la televisión a Obandy. La primera entrevista del 2023 del primer influencer es Manolo. ¡Eso! ¡Oobandy Camilo! Mira, Obandy, Obandy te va a demandar cuando tú la subas. Porque si no tienes autorización a explotar su imagen. Obandy se quedó para febrero. Ya. Carnaval. Ay, Dios mío, hay casos y cosas, señores. Se corre con suerte. Y les voy a decir que ya salió. Sin suerte no tienes tenis. Para correr. Ya salió el tema de nuestra querida Toquicha junto a Madonna. Ay, Manolo. Yeah. Junto a Madonna. Ay, Manolito. Manolo, me encantaría verte testeando ese temita de Toquicha. ¿Ese atreve a ser? A mí me gustó. Ya está. Para que ustedes sepan, lo pueden buscar. Madonna misma lo está promocionando. ¿Qué es? Puso a Madonna a cantar dembow. Madonna, lo único que dicen en el dembow es Toquicha. ¿Qué es lo que? Yo quiero un buri nuevo. Toquicha que lo que. Yo quiero un buri nuevo. Yo quería ti. Yo quiero un buri nuevo. Pero lo dice en C-U-L-O. En Spanish. Él dijo que te amo. A mí me gustó, sobre todo. Y se lo decía. Sí, tú me entiendes. Tú me entiendes. Tú me entiendes. Sí, pero realmente es el tema de Toquicha. Después de los temas de Toquicha con Rosalía, este sería el tercer tema de Toquicha más limpio. Guau. Más limpio, o sea, más limpio. Menos eso. Sí. Menos eso. Más limpio porque el parámetro de ella es ella misma. Sí, pero que tú sabes lo que pasa. Que no meto otra vez el perro en calor. Exacto. No, no, no. No, el perro le dio frío ya. No, 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 no. El perro le dio frío ya. No, 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 no. El perro en calor. En este caso dijo, pasamos, en este caso ella dijo, pasamos a todos los tigres por las almas. Exacto. Pero no escuchan el final. Entonces, el final, Madonna dice, I'm sorry, I'm sorry. Y ella muy normal dice, ay, vamos a ando. Vamos a ando. No, para ustedes, para ustedes eso va a ser un poco. No, pero de verdad, mira, es muy chévere escuchar a Madonna en voz, se escucha muy bien y nada, enhorabuena por el toquilla. Nosotros siempre le hemos dicho que la música que ella está haciendo está bien. Quizás en un futuro podramos ver a una toquilla diversificada, pero este tema está muy bueno. Señores, a Jenny Berenice Reynoso en un momento determinado, hubo alguien que le preguntó por todo, por el contenido explícito y ella dijo, esto no es el culpable, no es el artista que lo está haciendo. Esto es la misma sociedad que está demandando esto, la misma sociedad que está propiciando esto. Hay que ver lo que está pasando en nuestros barrios que están cantando de esa forma. O sea, ella no atacó, como siempre lo he dicho, no atacó a lo que la gente quiere ver de que la punta del iceberg, sino fue al origen. El origen no es aquí, el origen está a nivel social. O sea que con ese dato, lamentablemente, hay que decirlo, Tokichi era la primera artista dominicana que grababa con Madonna. Lógico. Pero tú sabes también, yo creo que no dicen tanta mala palabra en letra, porque es diache después de todo lo que hicieron. Yo escuché un tema de Tokichi, que creo que es viejo, lo escuché hace como dos días y dije, déjame oír, ¿qué lo qué con Tokichi? Y lo escuché completo y ese tema narra la historia del barrio. La mayoría de esos temas habla de la historia. Bueno, con muchas malas palabras, pero habla de una realidad. Ella canta con 37.30. Con 37.30. Eso es, mira, la agencia F le hizo una entrevista solo por ese tema y ella explica en la entrevista, dice, es que eso que yo te estoy diciendo pasa en los barrios más pobres de la República Dominicana. Es muy cierto. Así mismo lo dijo. O sea, cuando yo vi la entrevista, yo dije, oh my God. Sí, pero también es lo que dice Bolio, o sea, en el barrio pasan otras cosas. Cuéntame de las otras cosas también. Sí, pero tú sabes que tú tienes artistas que te cantan lo bonito. No, pero tú puedes cantar eso mismo del barrio, como Juan Luis con el Niágara en bicicleta. Exacto. Puedes narrar, es como la guagua va en reversa. Exacto. Tú puedes hacer canción de corte social. El costo de la vida sigue siendo hoy vigente. Exactamente. El costo de la vida. Pues sí. Pero mira este niño, el que falleció, el rapero. Wow. El cirujano, el cirujano nocturno. Que yo no lo había escuchado, siempre escuchaba que era el cirujano. Y un día me senté y yo quedé mala. Sí. Y el tipo no decía ni qué mala palabra ni vaina así. Y describía todo lo que pasaba en el barrio. Es dúo del foto. Mira, hay una canción que se llama Almando. Almando de Químico Ultramega. Almando. Almando de Químico. Que te narra la delincuencia barrial. Sí, 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 sí. Y es social, Almando de Químico Ultramega. Y te voy a decir algo. Que en un tema, que en un tema urbano suene una palabra artisonante, una o dos o tres o cuatro, no es nada para lo que están cantando, para lo que están narrando. Recordemos el tema que nosotros siempre elogiamos de Rochi, que cuenta la historia de un chico del barrio. O sea, que es un rap bien underlado. Julito, Julito. Exacto, Julito. O sea, eso, 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 y eso. Y te estoy diciendo a ti, contando una historia, prácticamente vamos a decir que tú escuchándola, tú te la interpretas como real. A mí me gusta ese tipo de música, me encanta. Les recomiendo a la gente que, bueno, no es que tanto por la serie, sino porque se firmó en la República Dominicana la nueva serie, que es Tendencia en Netflix, que se llama Narcosanto. Se firmó en la República Dominicana, pero obviamente no dicen que es en República Dominicana porque hacen creer que es en Surinam. Sí, y aparte de eso fue aquí contra... La serie fue firmada aquí. Fue firmada aquí. Una serie coreana. Y ahí ustedes también... Una recomendada en el día pasado. Y Manny Pérez está ahí. Yo recomendé Amores Adultos. Sí, Amores Adultos. Manny Pérez está ahí. Yo la vi, yo la vi. Muy buena. Manny Pérez está ahí. Manny Pérez, mi hermano, te quiero. Chicos, que en español él es así, va, y de Baitoa. A mí me encanta. Y en inglés, es americano. Manny Pérez, yo voy a volver para el programa tuyo. Yo tengo que ir para ese programa. Porque ustedes están robando nuestros perros. Ay, diablo, hay que levantarse a las cinco, mi hermano. Pero yo voy, yo voy. Yo voy, porque usted es mi hermano. Manny Pérez, yo quiero que me den un ratito. Ay. Para, no, 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 es para agradecer, de verdad. Yo acabo de llegar de Colombia. Eso, muy bien. Y es para agradecer a... A todo el que se dio cita, pero aquí no me traen pase. Gracias para todo el que se dio cita y estuvimos visitando todo Medellín. Todo Medellín estuvimos visitando con un grupo de gente, de verdad, que... Mira, opa, opa. Sí, desde el día uno. Pero ese la de este. ¿Cuál de este, muchacho? Espérate. Y él se la llevo para allá. Diablo. Desde el día uno. Dejen que él saque el comentario limpio, por favor. Y ahora empieza. Se empieza otra vez. Oiga, lo empieza. Oiga, lo empieza. Lo le de pie, amor. Comiénsalo. Miren, quiero darle las gracias, de verdad. Primero a mis amigos de IVEG Tour y también a todo el que se dio cita, a todo el que confió en el viaje, a todo el que asistió con nosotros. Desde el día uno la energía fue chévere, la vibra fue bacana. Estuvimos haciendo coros desde el aeropuerto hasta ayer, que de hecho tuvimos un vuelo de regreso tétrico. Y todavía en ese momento agro estábamos haciendo coros, estábamos haciendo chercha. Llorando por el chercha. Exacto. O sea que nada, gracias a todo el que asistió. Si me pongo a mencionar nombres, puede que se me quede alguno. O sea que nada, gracias. No, y se te puede colar un nombre. No, 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 no. También. Qué bueno que tú no mencionas. Porque él le dijo que no iba. Se te cuela ese nombre. No, y ahí mismo. Él le había dicho a ella que ella no iba. Y ahí mismo, dentro de Colombia, yo quiero decir o confirmar, señores, los dominicanos somos dioses en Medellín. Gracias. Somos al final. Tipos como Rochi, Braulio, Caliocho, el Yal. Alfa. Alfa. Óyeme, mira. Como el Yitro. Mosa. Bueno, déjame decirte algo y tengo el video ahí. Qué casualidad ellos no. Déjame decirte algo. Sí, y los bañaperros, sí. Y tengo el video ahí. Qué casualidad. Nosotros fuimos a un negocio de cerveza artesanal, nadie pidió el tema y estaba puesto, y yo lo grabé con mi teléfono, estaba puesta la canción Pila de Bandera. Allá. Porque que allá se consume. Es un sucio. ¿Cómo con sucio? Y de hecho. Es un sucio. Y de hecho, tú has dicho aquí que lo he visto desde Colombia a lo vi. Mentiroso. Tú has dicho dos veces que tú eres bañaperro, ¿verdad? No. No, yo no soy bañaperro. Tú eres de ese tipo. Pero tú dices que eres bañaperro. Tú dices que eres bañaperro. No, va a rapear, bañaperro. Pero ahí está el video. Saque el corte. Pero yo tengo un video. Broque de búsqueda. Diciendo que es bañaperro. Que no, diciendo que es letra de estable. ¿Quién? Que tiran el video. ¿Qué pasa el video? Doble cara. El bañaperro. El bañaperro. El negasiado. Yo tengo un video. Un análisis jocoso. Donde Mamola le pregunta. ¿Qué tintú eres? Y él dice. No, yo soy atraditable. Espérate. Oye, el bañaperro este. No, pero tú. ¿Sea que manolo? El chiquito. El bañaperro. El bañaperro. El bañaperro. Son medio distintas. Son opiniones distintas. Ah, son opiniones distintas. Él es asigún. Ah, son opiniones distintas. Asigún. Asigún. Las circunstancias. Yo no he cambiado. O te dígase. Las circunstancias. Ah, sí. Ok. Oh, wow. Tú sigues haciendo entonces. Para tu conveniencia. Él dijo en el análisis jocoso. Que era lo traditable. Le llamaron la atención. Y ahora el bañaperro. Anda. ¿Quién te llamó el dedo? ¿De cómo tú coges línea? Tú no cogías línea. Wow. Wow. Acuérdate que está esperando algo. Ni siquiera vale por tres. Manolo Zuna Matías. Vale por tres que acogió. 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 No lo han terminado la renovación. Mira, justamente hablando de lo traditable y lo bañaperro, etcétera, etcétera. También estaban revueltas las historias del lápiz el día de ayer. Tú sabes que el lápiz siempre expresa. El lápiz es el lápiz. Vamos a ver, por favor. Por Lanzalón, mi querido José. Hola. Hay muchas cosas. Este dice, yo no te insulto. Tú te insultas cuando me escribes para hablar. Un disparate. Vuelve y léelo. No sé. Yo no sé a quién él está hablándole ahí. Parte de lo que dice. A ver, el siguiente, por favor. Ya yo no aguanto un bañaperro más. Bueno, mi amor, esto está fuerte. Vamos a ver. Hay que tener valor para disque hacer un podcast diario. Hablando M. Los exitosos. Todos los días hablando M. O sea. Ya para, güey. Ya para, güey. Dice él. Perdió fuerza. Sin embargo, ayer se filtró. Yo no lo quise traer porque va ahí y es cierto y da copyright. Pero ayer se filtró una canción de la alfa donde él menciona explícitamente al lápiz. Y cuando dice el ápiz consciente, yo le tengo su respeto, ahí mi mito se acaba el video. Es como que él primero lo pone arriba y ahí arriba mismo le da el batazo. Que ahí sí me gustaría. Bueno, si hay una canción le daría un ingrediente nuevo, pero ya eso, ya, 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 ya te gasto. Ayer lo dije, hoy lo reitero. Ya no hay, ya no hay forma más de sacarle al bañaperro y a lo, y a lo, ayer lo dije, yo lo reitero. Mira, de verdad de corazón, hay dos elementos que son igualitos en, en los dos teams. Yo soy tinetraditable, pero mi hermano, mire, el lápiz consciente y Matías es lo mismo, es lo mismo, la misma, es calcado el uno del otro. Con una ligera diferencia. Es calcado, los dos son narcisistas, los dos son, si no se la dan, se ponen malos, si ven que el otro está triunfando, se ponen malos, los dos son igualitos. Pero hay una ligera, hay una ligera diferencia entre ambos. ¿Cuál? Uno rapea y el otro no. Exactamente, eso es lo único. Bueno, ya, que saquen la canción porque ya, ya, ya no hay forma de primir. Bueno, que aproveche. No aguanto un podcast más. No aguanto un podcast más. Mira, pero don Miguelo, don Miguelo hizo una cosa, perdón, antes de que tú pases otra cosa, mi amor, don Miguelo hizo una acusación en su cuenta. Y el lápiz también. Intentó, mira, intentó hacer un live y él dice, mira lo que dice abajo. Dice, anoche dije que hoy iba a hablar de cómo operan ustedes con los bots y hoy ya amanezco que no puedo hacer live. Dice él. Los notos desesperados, sí. El lápiz hizo el mismo, el mismo reclamo de hecho. El lápiz ayer hizo un live y tuvo que crear una cuenta alterna que se llama Avelino Real, algo así, para poder hacer un live. Hay que tener cierto cuidado porque a veces en los live, si se va mucho musiquita y demás, Instagram, te manda una advertencia, te manda una advertencia y a la tercera no te deja hacer. Sí, pero Juan Esteban, curiosamente. Juan Esteban sabe. A dos que tienen problemas. A dos que tienen problemas. ¿Cómo lo ven? Mira, mira, puede pasar, aunque tú seas el dueño de tu música. Ajá. Si tú haces un live y pones música detrás y Instagram te manda una advertencia. Mira, esa música está sonando, tiene derecho de autor porque no la tienes registrada. Entonces, si tú continúas, ellos te dan otro strike. Si no, te bloquean los live por un tiempo determinado. A nosotros nos pasaba mucho eso cuando hacíamos Dando Candela. Como vea música en pausa y cualquiera que hiciera live, principalmente José Ángel, que lo hacía mucho, se le pasaba eso después. Entonces, pasa eso. Pero que llegó bien, dice ella. Hay que dar el beneficio de los live. Porque en el caso de los live, para reportarlo, o sea, tiene que ser que los bots todos estén pendientes de que ellos están haciendo live en ese momento, se los reporten, se los reporten, se los reporten. O sea, que va a ser difícil. Que llegó bien, Manolo. José, nos dijiste la lista de lo que está en el viaje. Oye, Manolo, que llegó bien. No, que él le había dicho a ella que no. Que no avisó anoche porque fue muy tarde. No lo digo porque. ¿Y el nombre? Se levantó a alguien. No, se me puede caer una gente. ¿Crees que llegó bien? Sí, llegó bien. ¿Para que tú estés tranquilo? Qué bueno. Esa fue de la que se quedó de los 50 que se quedaron en el viaje. Hay casos. No, hubo una que la trajeron. ¿Qué más? Señores. Y el mochinche de la mañana. Y ya. Y ya, última. La maga ha hablado. ¿Qué pasó? Y esta noche, en la maga novela. Magic One habló. Bueno, Magalis Febles estaba haciendo un en vivo. ¿Qué dijo? Y yo lo grabé. Con la nueva ministra de República Dominicana de Universo. No hubo certamen. No hubo certamen. Tenemos una nueva ministra de República Dominicana de Universo. Que se agarre del congreso. La nueva reina. La nueva reina. La nueva reina. Pero Magali no llamó a concurso. No, no, no. De grado a grado. Ya, ella tiene su reina y ya hay sede del concurso de belleza que va a ser en Estados Unidos, en Nueva Orleans, el 14 de enero del 2023 será. ¿Qué pasa? Magali muy bien, pero si Magali sigue hablando, la daña. Magali comenzó a hablar en el live y da a entender que si lo hubiesen elegido aquí, en la sede, Punta Cana se hubiese repuesto rápido. Pero ¿cuál es la reina? Porque yo hubiera... Ahora, suéltame el video. No, 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 no. Suéltame el video. Ya tenemos sede, así que ya saben. Ya por fin Leroy dieron la fecha de Miss Universe para más tiempo, para que Andreina siga así de regia. Muchas gracias. Qué pena que no hace, que no, que el ministro no hiciera el concurso aquí, porque ustedes se imaginan ahora con todo lo que está pasando con, con todo lo que está pasando en Punta Cana y el concurso se hiciera ya, le darían la oportunidad a Punta Cana a reconstruirse de nuevo. El país detenido, ahí hay 87 gente en el live. Hubo piedra, cuchillo de dos, ay yo estoy mala. Mi rostro, mi rostro, mi rostro. Magali. Guau, ya ganamos el concurso. Señores, atención a todo el que, miren, el que está escuchando, en el video pudimos escuchar a Magali Febles hablando, pero viendo un video de la nueva reina de la Miss de la Miss República Dominicana. ¿Ah, no soy yo? ¿Pues a ser la hija de ella? Parece hija de Magali. Bueno, nadie sabe. Dime, ven. ¿Cuándo es que tú y Ivonne dijeron que el soberano iba este mes? Bueno. Sí, bueno, pero no tenemos la culpa de que no hayan cumplido. Ay, el mes no se acaba, ahorita es el 30. Es verdad, Fiona. El mes no se acaba. Fiona, Fiona. Ay, verdad, es verdad, es verdad. Aparte, aparte. Son dos inverte. No, aparte. Yo le dije a ustedes que eso no iba. Nosotros hemos dicho lo que nos han comunicado. Y ya. Y dije la semana pasada que esta semana voy a reunirme con Emily Valdera. Un cafecito. Este es más responsable que tú. ¿Qué? Tengo 10 veces, Juan Esteban. Pues yo la llamo, tú quieres ver la conversación. No, él es más responsable que el otro. Es mejor que el otro por mucho. Siempre. No, él es más responsable que el otro por mucho.